El estadio de Vallecas es mágico, quizá parte de su encanto, de las insólitas y espeluznantes anécdotas que han sucedido cuando el Barça lo ha visitado, se deban a Queen. El grupo de Freddie Mercury dio el antepenúltimo concierto de su historia en este estadio presentando el disco A Kind of Magic y Vallecas quedó hechizada. El Barcelona ha sido el equipo que le han dosado una mayor goleada al Rayo en casa, 0-7, pero Puyol no quiso más humillación, a pesar de que a él, un día, Vallecas le bautizó con batido de vainilla. La grada de este estadio es impredecible, igual monta el pollo, que lo lanza. Desde su tribuna se han pedido besos Y contribuciones fiscales La última vez que los azulgrana perdieron en Vallecas fue hace 14 años y tras una supuesta noche de juerga en un hotel de Madrid. Parece que la visita del Barça al campo del Rayo despierta pasiones, aunque Luis Enrique solo haya ganado una vez en este terreno de juego. Sin embargo, el Rayo, entre sus malos recuerdos azules y granates, aún se enorgullece de haber sido el único equipo que le robó la posesión del balón al Barça de Guardiola. Y es que cuando el Barcelona visita este peculiar estadio, puede suceder lo imposible. ¿Por qué?